Bienvenidos a un nuevo video con Beto Fi, hoy vamos a ver Factory 2 Eh... Che, si yo vi una alarma así, una alarma Escuché una alarma sísmica de un Mr. Fuego De un tal Mr. Fuego Mmm, que paro, yo no escuché nada Beto Studios Si se nota que está algo tranquilo, el trailer es por algo Ya van a ver Hola, Beto ¿Qué? ¿Quién eres tú? Seré tu próximo villano, Mr. Fuego Mira todo el ejército que tengo, papu No, Beto No podrás conmigo, porque mira quién tengo ¡WASA! ¡No, loco! Y traje a alguien, a otros amigos Hola, Beto, tanto tiempo Hola, Beto Factory 2 En 2025 Espero que les haya gustado el video Y bye, 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 bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!